El señor Otomico del Consejo Nacional Electoral, el día de ayer la propuesta o las propuestas de reformas al Código de la Democracia y al Sistema Electoral en Ecuador no encontraron una respuesta positiva en la Asamblea Nacional. La entidad del CNE no tiene respaldo a las propuestas de cambio hechas con respecto al método de adjudicación de escaños, eliminación de circunscripciones territoriales, límites de gasto electoral. Hemos invitado en esta mañana al doctor Gustavo Vega Delgado, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Es también rector de una importante universidad ecuatoriana, la Universidad Internacional. Doctor Vega, muy buenos días. Vamos a empezar en esta gama de temas que surgen día a día en Ecuador, incluyendo decisiones que se toman en altas cortes o en la Asamblea Nacional, tratando un tema relacionado con lo que fueron sus actividades transitorias como presidente del Consejo Nacional Electoral, en las cuales usted pudo constatar en forma directa una serie de situaciones sui generis, curiosas, pero que afectan a distintos sectores de los ecuatorianos. Empecemos por esta situación que se va volviendo ya una abusiva costumbre del CNE de no pagar por los servicios que contratan, que obligadamente, en este caso, los medios de comunicación tenemos que darlos. Un tema que quizá no se lo trata con la debida oportunidad, posiblemente porque algo de ética queda en los medios de comunicación y no es lo usual utilizar estos canales para promover o defenderse en temas que implica a los propios medios, pero la situación se va volviendo realmente intolerante. 36 millones de dólares se debe por propaganda electoral y esto no es sino la repetición de lo que ha venido sucediendo en forma secuencial en los distintos procesos electorales de Ecuador que obligan a una centralización del sistema, pero con normas que rayan con el abuso. Bienvenido, doctor Vega. Gracias, Gustavo. Saludos, Rosana. Los radioescuchas siempre es grato volver a Cuenca y esta vez ventajosamente en presencia. Las otras veces siempre tengo el honor de ser entrevistado a distancia y no en vivo porque en ese momento estamos, obviamente, todavía en pijama. Ahora ya no he venido poniendo mejor porque la tecnología obliga. Grato estar en la radio Ondas Las Fallas de Cana, de la radiodifusión de La Ostro. Es una actitud mezquina. 1.040 empleados en el Consejo Nacional Electoral boicotean permanentemente las acciones del organismo. Empezó siendo un organismo de 140, 150 empleados. Creció en forma faraónica al monto que menciono. Actitud mezquina porque la refinería de Esmeraldas supuso un presupuesto de 270 millones para ponerle en la modernidad. Se ha gastado más de 1.200 millones y ahora se le declara en bancarrota. Para mover tierras en el aromo, 1.200 millones de dólares que no sirven para nada. Y se regatea el pago a los medios de comunicación colectiva sistemáticamente. La constitución prohíbe el trabajo voluntario. Por tanto, si es que era parte de la obligación del Código de la Democracia hacer una publicidad en base de ciertas reglas para que los medios promocionen las candidaturas, el trabajo no es voluntario, debía pagarse. Y me consta que cualquier tipo de trampas ocurren y ocurrieron para que no se les pague a los medios. Parte de la política persecutoria a los medios que casi se extinguen en la década pasada. Casi se extinguen tanto en la radio, cuanto en la televisión y en la prensa escrita. Los periódicos debieron ser cerrados expresamente por orden superior. Una posición de totalitarismo que todos damos cuenta ahora. Yo creo que además, por otro lado, el tema debería ser mucho más amplio y expandido. La posibilidad de que se pueda remunerar cuando la propaganda y la publicidad es ética, correcta, en otros medios que no sean los tradicionales. Tenemos que estar en la modernidad. Y sin embargo, seguirá habiendo boicots para que no se pague a los medios. Me consta, mil cuarenta empleados que tenían la consigna, salgo un puñado de gente estupenda y grande, siempre en las instituciones hay gente perversa y hay un puñado de gente buena. Salvo ese número tan significativo para mi memoria, que fueron profesionales en el CNE, es difícil trabajar con una burocracia que boicotea permanentemente las acciones de un Consejo Nacional distinto. De tal suerte que esperamos que esta vez, con nuevos vientos, las cosas cambien y se cumplan con la necesidad de que, por un lado, se les obliga a los medios que ejerzan publicidad y propaganda, y por otro lado, se les cierran las llaves. Algo así como una especie de decisión obligatoria, pero voluntaria, que en algunas otras cosas debieron pasar en otra instancia del Estado. Yo tengo la seguridad de que es parte de una política de boicot para seguir extinguiendo a los medios que manejan libre expresión en el país. Diana Tamainta señala que la responsabilidad está fundamentalmente en el Ministerio de Finanzas, pero la experiencia nos dice que no es así. Hay una serie de acciones que se toman en instancias del Consejo Nacional Electoral estrictas, exigencias, incluso exageraciones, abusos en calificación de mensajes transmitidos o errores en los cuales poco o nada tienen que ver los medios de comunicación que recibimos del material a transmitir. También hay errores que vienen desde los actores políticos, pero que se los endosa. Es decir, que la cuerda se rompe por el lado más flaco, creando una situación realmente muy difícil para los medios de comunicación por estos montos que son bastante significativos que se adeudan. Pero esto nos lleva, doctor Vega, al tema de reformas electorales que fueron tratados en forma bastante profunda en diversas instancias durante su breve administración. De allí surgieron un cúmulo de reformas al Código de la Democracia. Lamentablemente, en su sucesión vino un nuevo Consejo Nacional Electoral dividido. No se pudo mantener unidad en la propuesta. Llegaron finalmente a la Asamblea por lo menos dos propuestas diferentes que le quitaron fortaleza y le dieron debilidad a lo mismo tema que ahora da una serie de justificaciones a la Asamblea Nacional para no apoyar ninguna de las dos y pedir que se presente un mejor cuerpo de reformas. Quisiéramos conocer su opinión, sin embargo, sobre lo que se ha presentado en la Asamblea y la importancia de que se cambie el Código de la Democracia y algunas de las normas que regulan las elecciones en Ecuador. En efecto, coincido con su análisis de entrada, el Consejo dividido visiblemente en dos partes ha propuesto de distintas fuentes reformas al Código de la Democracia. Eso le resta fortaleza dentro de la Asamblea. Sí, tal vez, doctor Vega, perdón que le interrumpa, podíamos conversar con la asambleísta Lourdes Cuesta el otro día acá y decía que desde el Consejo Nacional llegaron tres propuestas distintas, una del contencioso electoral, otra de la presidenta Diana Tamahín y otra del consejero Luis Verde Soto, es decir, tampoco al interior del Consejo Nacional Electoral hubo una propuesta única quizás que le podía otorgar o dar más fuerza para poder alcanzar el apoyo. Dos de sectores de vocales y otros del contencioso. Tres propuestas en total. Las tres desde el sector electoral, dos del Consejo Nacional y uno del tribunal. En efecto, realmente es un país de Ripley, no nos podemos poner de acuerdo en nada. Este país no tiene componte, Rosana, es increíble. Estoy de acuerdo, no se olviden ustedes que el tribunal contencioso impuso una multa a dos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral por la tardanza en dar la emisión de los resultados de algunas provincias de la costa. Eso ya de por sí resta y vulnera la propuesta en la Asamblea. Por otro lado, nos honró Gustavo como representante de la Radiovisión Nacional en un primer momento en donde planteábamos las reformas al Código de la Democracia. Se acordará el ingeniero y periodista Gustavo Cardoso que hicimos cuatro mesas de trabajo con temáticas distintas, pero finalmente en una gran plenaria hicimos un resumen al fin del día. Gente muy distinguida de todo el país, de todas las regiones y de los sectores del país nos acompañaron. En esta siguiente fase, Luis Verde Soto asumió la tarea con bastante civismo, de coro y ha condensado en algunas líneas lo que él habría presentado en la Asamblea. Sin embargo, el otro cuello de botella es los partidos políticos dentro de la Asamblea. Lo que sería una cuestión de lógica, respetar las minorías a través de cambiar, por ejemplo, el método de Hunt al de Webster. Ya no les interesan a los partidos que se creen ser de mayoría. Están imponiendo a sus representantes a que no aprueben un sistema de cambio de la distribución de escaños. Eso ya es anticívico. Por otro lado, yo creo que el hecho de que se trate de una ley orgánica, que abundaron en la década pasada, para blindarles, porque las orgánicas solamente deben ser devueltas a las reformas con un cambio de mayoría calificada, siendo el Código de la Democracia una ley orgánica, va a ser muy difícil cambiarla. Yo no veo ya en este momento una actitud política, porque el tiempo vence. En pocos días se anula la posibilidad. Parece que hasta noviembre debería estar eso listo. Exactamente, me parece que por el 20, 20 de noviembre. Con lo que se decidió ayer en la Asamblea, posiblemente ya no se llegará con estas reformas para el 2021. Muy difícil. Lo cual es tremendamente irresponsable. Por ejemplo, yo apreciaba muy bien, en una entrevista ante Radio Ondas de Azuayas, mencioné hace algunas semanas, que me parecía interesante el debate de la bicameralidad, reduciendo, por supuesto, el número de diputados. No se trata de dar rémora financiera a dos cámaras que consuman el presupuesto del Estado. Puede dividirse a la mitad el número de asambleístas de la Cámara Baja y otro tanto en la Cámara Alta, porque la Cámara Alta siempre le da el sostén de una democracia madura. El genio de Niemeyer en Brasilia creó en arquitectura un símbolo. La Cámara de Diputados, la Cámara Baja, es una especie de concavidad hacia arriba. Y la Cámara Alta, la Cámara del Senado, es una concavidad hacia abajo, como que la una le da complementariedad a una manzana completa. Sin embargo, doctor Vega, Algunos expertos han manifestado que esta propuesta de bicameralidad o esta bicameralidad que ya en algún momento existió en el país había fracasado y que este fracaso no solamente se había evidenciado ya aquí en el Ecuador, sino a nivel de la región. Todo el mundo, salvo alguno que otro país de Ripley, como el nuestro, tiene dos cámaras. Los únicos países que tienen única manzana en América son Perú y Ecuador. El resto tienen dos cámaras. En el caso de la democracia más madura de Europa, de Norteamérica, del Asia, en las democracias auténticas hay dos cámaras. Por cierto que la Cámara Baja y la Cámara Alta no son sino expresiones parciales de la democracia. Y lo que ha ocurrido con el país, sin duda, que fue un experimento fallido. Por eso no superamos la resaca de las malas experiencias de la Cámara Alta. Hubo un tiempo en donde se nombraba senadores por la educación, por la agricultura, por la salud, senadores seccionales, diríamos, y por sectorializaciones. Yo creo que tienen que ser elegidos y, por supuesto, con condiciones diferenciadas entre diputados y senadores. Pero para nada se trata de una élite. Se trata de que no importa para un país solamente lanzar un conjunto de leyes que se vuelvan obsoletas, sino de filtrarlas y depurarlas. ¿Este tema de la bicameralidad fue incluida en las reformas que propuso el CNE o en las que quedaron por lo menos listas, doctor Vega, o es parte de la iniciativa de este comité denominado por la institucionalización democrática, que es asimismo un apéndice de lo que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Julio César Trujillo, que cree que se debe eliminar ese quinto poder que se creó a través de la Constitución de Montecristina? En efecto, en el Consejo Nacional Electoral Transitorio, en el resumen de la plenaria final luego de las mesas de trabajo, se sugirió la reducción del número de asambleístas. Pero la bicameralidad es un tema que tiene más trascendencia y he visto que aparece muy interesantemente luego en el debate de la Corte Constitucional, que yo creo que esta última etapa es la que decanta en la idea de poder debatir la bicameralidad. Sin embargo, yo veo como están las cosas, que el tema de la bicameralidad va a ser absolutamente secundario al tema de que, por ejemplo, no van a tener la voluntad política ni ni siquiera a cambiarle el método de distribución de escaños, ni a asomarse al tema de los asambleístas distritales que tienen perversiones, sobre todo en las tres provincias, Guayas, Pichín, Chivarabí. Nosotros nos dimos cuenta que para poder ser candidato de Quito Norte, un ciudadano de Quito Sur decía vivir en Quito Norte, falsamente, porque la trampa es parte de nuestra política habitual. Entonces, de pronto la distribución por distritos para los asambleístas, que es otro tema de controversia, tampoco van a tener la voluntad política de asomarse. El otro tema, el pago a los partidos políticos, que yo creo que es una de las cosas más antiéticas. El límite del gasto electoral. A nosotros nos constó que se exigía pagos, devolución de pagos por gastos no solamente privados, sino íntimos de los políticos de determinado partido. Ese es otro tema que debe cambiar en el Código de la Democracia. Pero, al paso de los días, coincido con usted, se ve una quimera. Yo creo que los padres y las madres de la patria en la asamblea no van a tener la capacidad de negociación, de cabildeo y de consensos para lograr hacer algo honesto y digno para el futuro del país. Otro tema, realmente todo lo que es materia política en el país de una u otra manera está relacionado con el Consejo Nacional Electoral. El otro tema de análisis es que pasa después con aquellos ciudadanos que se convierten en representantes públicos y tienen actuaciones como la que vimos también hace dos días en el Consejo Nacional Electoral en donde 70 asambleístas decidieron votar no o abstenerse cuando se propone algo que suena absolutamente lógico, ético, natural, el de proponer la incautación de bienes por delitos de corrupción en Ecuador. Tremendo, tremendo y me sumo al hecho de la crítica de que no tuvieron la voluntad política para despenalizar el aborto tras violación. Otro hecho que me pareció inédito y asambleístas de bancadas que se piensa que son progresistas a la hora de la hora tenemos todavía un curuchupismo de visible vuelta hacia atrás. Retrógrado y que las dos cosas que no pudieron pasar me parecían un hecho realmente insólito. Yo creo que eso prueba de que no hay consensos en las cosas trascendentales del acontecer político nacional y sin embargo si se ponen de acuerdo en cosas secundarias. Yo debo respetar asambleístas de mucha dignidad en la actual asamblea nacional. Voy a dar el nombre de Patricio Donoso que me ha parecido un nombre de mucha probidad por ejemplo. Sin embargo no es el conjunto de los asambleístas hay una especie de visión clientelar transitoria coyuntural no hay una visión a futuro y a largo plazo. Aquí hemos destacado también la actuación de una de las asambleístas Gloria Estudillo hasta donde conocemos y le hemos conocido buena parte de su vida y de la nuestra una persona profundamente católica sin embargo se salió de la línea de creo para votar a favor de esta reforma conocedora como es ella de todas las debilidades que el sistema social ecuatoriano tiene actuó de una manera responsable. En suma lo que ha dejado la asamblea con estas últimas actuaciones es doctor Vega y así lo concluye en análisis no solamente nacionales sino internacionales pues ha sido una noticia que ha trascendido en el mundo es que tenemos una asamblea en Ecuador conservadora y anacrónica. Mire usted lo que pasó en Chile después de mucho debate pasó la despenalización del aborto y yo creo que en el caso de Uruguay citábamos como un ejemplo excepcional una verdadera revolución de tercio pelo porque sin posiciones cruentas y polarizadas se hicieron tres grandes cambios en el tiempo de Mujica y Tabaré Vázquez lo ha dado seguimiento y con creces la despenalización del aborto la legalización de la marihuana que ha probado que su consumo no aumenta consumos peligrosos para la salud individual y social y tercero el matrimonio igualitario tres grandes cosas que este pequeño país de América tierra de Jorge de Enrique Rodón y de Galeano de Benedetti tierra grande a pesar de ser el más pequeño de América del Sur ha dado con lujo de detalle es una reforma integral a cosas de mucha sensibilidad y nosotros no somos capaces de hacer cosas tan claves como esto el tema de una lucha contra la corrupción a través de una reforma que no pasó también es una vergüenza realmente ahora estos temas van a manos de el ejecutivo se espera el veto del presidente de la república las organizaciones de mujeres se han pronunciado han solicitado cuáles son las posibilidades cuál es el análisis que tiene usted en esta coyuntura política actual y frente a lo que ha pasado cuál se esperaría que sea la respuesta en este caso del ejecutivo bueno yo pienso que en el caso del presidente Moreno cada vez la popularidad ha bajado no hay signos de recuperación tras fallidos intentos de recuperar la estabilidad del país y la democracia el que ha ganado y ha sustentado esa fama de ser un gobierno absolutamente transitorio en otras palabras irrelevante en efecto creo que está por pasar simplemente la valla hacia el siguiente momento electoral y no se mojará el poncho en definitiva yo creo que el veto no será precisamente para dar cambios radicales porque tiene que jugar con una asamblea que no le es propicia que no le es para nada gobernable y por tanto es de predecir que el veto no se venga o que sea un veto parcial muy irrelevante la influencia de María Paula Romo que ha hecho declaraciones públicas incluso a través de su cuenta de twitter de que el aborto por violación será ley después de la resolución reciente de la asamblea nacional podría tener algún peso en el ejecutivo una gran ciudadana María Paula de muchos valores ella fue decana de la facultad de jurisprudencia de la universidad internacional del ecuador de la cual soy rector doy cuenta de su valía cuando fui presidente del consejo nacional de educación superior ella era parte de la comisión de juristas que propuso un borrador de la constitución a monte cristi una mujer de mucha valía académica cívica política sin embargo sin duda yo creo que el ejercicio del poder produce cambios difíciles creo que le han maltratado a la María Paula desde un punto de vista realmente injusto sobre todo en cosas secundarias y a la vez irrelevantes el único punto de fondo que creo yo cometió un error de estrategia es abogar por un policía maltratador que con un exceso de autoritarismo un exceso de violencia pues visiblemente afectó los derechos humanos de un ciudadano por más que sea un delincuente el delincuente tiene también derechos humanos y no puede ser posible que un policía le dé de punta a pies en el suelo y que haya defensa por parte del Estado a través del ministerio de una acción como esa creo que fue un error pero al margen de aquello es uno de los cuadros importantes que tiene el gobierno y sin embargo no hay la capacidad ciertamente de poder controlar cosas más amplias como este fallido intento de despenalizar el aborto tras violación admirable que hasta partidos de tradición como Pachacuti que teníamos más confianza en que propongan un apoyo a la reforma no lo hicieron hay varias opiniones que se las vierten en distintos ámbitos doctor Vega sobre estos temas que son parte del mundo moderno que califican como es nobismo a estos temas me refiero al tema del aborto de matrimonio igualitario temas de igualdad de género incluso las consultas populares que van ya encontrando una serie de obstáculos en Ecuador ¿cuál es su opinión sobre esto? si en efecto tenemos mucho que aprender de otros países Portugal logró un cambio radical uniendo amoros de cristianos y después de ser uno de los países más vulnerables en Europa respecto de salir adelante por una crisis espantosa que vivió dentro de la Unión Europea tuvo la sabiduría de poner en la mesa de trabajo distintas posiciones y lograr que el crecimiento de Portugal haya sido uno de los más interesantes en la historia reciente de Europa porque tuvieron la capacidad de sentarse a la mesa y negociar nosotros no podemos negociar nada no podemos realmente lograr consensos en lo menos y peor en lo más no no hemos aprendido a ser país suficiente todavía en el caso particular de la extinción del Consejo de Participación Ciudadana estamos apoyando en este trabajo el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de Diplomacia de la UID de la cual soy rector estimado Gustavo José Ayala Lazo es miembro de la Comisión de Reinstitucionalización del país Simón Espinosa uno de los azuayos en el exilio más importantes que tiene Cuenca afuera está también dentro de la Comisión de Reinstitucionalización del país hemos dialogado con ellos también con Pablo Dávila que ejerce un papel estupendo en esta cruzada para apoyarles en mi caso desde la Academia para recolectar las firmas necesarias para lograr que un consejo que no tuvo éxito ciertamente sino más bien fue un satélite del mismo ejecutivo tenga que reformarse fue una novelería de la Constitución de Montecristi que resultó un acto fallido y no tenemos la certeza de que realmente estas cosas tengan éxito sigo confiando en la Corte Constitucional yo creo que es una instancia válida conozco a sus miembros y es distinta de las Cortes anteriores y por eso creo que sobre este tema es muy posible que logremos en pocos meses lograr las firmas necesarias ¿cómo siente usted que marcha esta iniciativa? esta iniciativa yo creo que tiene tres o cuatro frentes que vamos a tener un seguimiento estrecho la Academia a través de universidades de institutos que estoy apoyando en la Coordinación Nacional la otra parte tiene que ver con los sectores sindicales los obreros los trabajadores el campo y de la ciudad los sindicatos han sido muy abiertos para poder apoyar la recolección de firmas para la extinción del consejo y un tercer sector que puede ser la vida empresarial que tiene su propio fuelle y su propio oxígeno en el país y que creemos que hay respaldo precisamente para lograr las 137 mil firmas y por supuesto muchas más de las que exigen la norma porque yo ya les conozco en el Consejo Nacional Electoral anulan firmas por cualquier obstáculo que puedan encontrar tres pies al gato entonces de tres firmas válidas o tal vez de cinco firmas válidas a lo mejor les anulan cuatro entonces hay que ser muy sagaces para recolectar muchas más aparte de que hay que dar las instrucciones cabales la firma no tiene que salirse de los casilleros si se sale la firma del rectángulo no es válida si hay una doble firma uno firma en una mesa el respaldo y en otra fila firma también en otro distinto lugar de la geografía del país un respaldo a la extinción o petición de extinción de este consejo se invalida entonces hay que instruir bien para que el formulario se llene adecuadamente si en el código de barras llamemos así el código el número del formulario respectivo no sale nítido para la lectura de quienes contabilicen los votos también se anula entonces hay trampas que hay que alertar para que tengamos éxito quisiéramos aprovechando sus amplios conocimientos en psicología doctor Vega tratar el tema una faceta de este tema de la fuga masiva de datos de los ecuatorianos cuando en el mundo se arman escándalos por la fuga de datos de facebook o la utilización que hace facebook o hace google etcétera de las informaciones que se vierten por parte de cada uno de los usuarios de la internet a través de las redes sociales Ecuador se va al extremo de no solamente tener estos datos que indirecta en algunos casos inconscientemente entregan los usuarios de las redes sino que están a disponibilidad de todo el mundo los datos más personales de los ecuatorianos realmente falta solamente que las historias médicas estén disponibles y posiblemente lo están sobre esto usted con seguridad conocerá los estudios de Byung Chul Han un filósofo coreano destacado se lo conoce como un diseccionador de la sociedad del hiper consumismo él ha acuñado un término de la psicopolítica no sé si es realmente acuñado por él pero es el quien desarrolla este término y habla de esta situación en la cual estamos los seres humanos o consciente o inconscientemente cayendo volviendo todos los temas de democracia de libertad en una ficción pues estamos entregando todas las herramientas para ser controlados es un tema desde la ciencia apasionante y desde la sociedad una perversidad en efecto la confidencialidad ha muerto yo creo que ese tema tan valioso para la ética del ser humano ya no es posible en el mundo contemporáneo en donde es capaz el buen hermano y el mal hermano penetrar hasta en la intimidad de las personas 1984 el famoso libro ha quedado ya como un pequeño cuento al lado de lo que estamos viviendo si juego de niños al lado de la tecnología perversa de la actualidad tiene sin embargo una historia más amplia no olvidemos que en las catedrales góticas el vitral enorme con lujo de arte y de misticismo significaba el ojo del obispo el ojo del obispo que observaba todo lo que pasaba en los perigreses y que además devino eventualmente después en la inquisición el ojo del inquisidor que no podía permitir una herejía esta especie de espionaje en la vida de los congéneres es un tema que parte también de las religiones y del fanatismo que muchas de ellas encierra es una vieja tendencia precisamente no solamente social sino religiosa que intenta penetrar psicológicamente en el fuero ajeno la confesión con todo lo terapéutico que representa para algunas religiones es una forma perversa de meterse en la intimidad del ser humano para que confiese un pecado entonces en la modernidad dada la tecnología dada la la necesidad cibernética tenemos que contraofertar esa visión omnímoda las universidades estamos ofreciendo maestrías en ciberseguridad y big data la universidad que presido abrió ya tres maestrías en línea psicopedagogía gestión de riesgos y criminalística empezamos de noviembre con universidades de europa y estas son carreras que se las puede realizar a distancia si es en línea enteramente y está aprobado por el consejo de educación superior un título en europa y un título en ecuador iniciamos ya en noviembre y otra que se viene después de unos pocos meses es esta que cito ciberseguridad y big data y una que empieza ya en noviembre se llama gestión de riesgos en donde la necesidad de prevenir riesgos de la ciudadanía en la informática en las catástrofes y en la ciudadanía urbana diaria será ofrecida a través de esta maestría que iniciamos de noviembre pero volviendo a su punto central yo creo que es muy cierto lo que usted dice es un tema de especialización verdaderamente de psicopolítica vivimos tiempos de posverdad este término que se acuñó como una de las palabras más consultadas en el diccionario Oxford de hace pocos años vivimos tiempos de la modernidad líquida que llama Bauman el filósofo polaco nada es consistente todo es líquido se diluye la inteligencia artificial es extraordinaria pero al mismo tiempo los datos se vuelven una imaginación el tiempo virtual escapa al asidero de la memoria y le vuelve una persona de gelatina yo creo que en ese orden de cosas la ética también se vuelve de gelatina y la gente cree que puede manipular la intromisión a la vida ajena de una manera tal como este grupo de cibernautas que nos tenía fichado a todos los ecuatorianos por supuesto a usted más que a mí mi querido tocayo que es lo delicado de esto doctor vega el hecho de que datos en muchos casos datos que son del fuero personal estén allí en la nube listo y a disponibilidad de cualquier persona de los buenos y de los malos como usted mencionaba que quieran utilizarlos en el campo de las leyes hay por un lado una ley de transparencia que sobre todo tiene que ver con que nadie puede ocultar la verdad ante los ingresos de la banca para evitar lavado de activos y dineros oscuros la transparencia es indispensable pero se necesita cuerpos legales que protejan más la privacidad de las personas y no las tenemos yo creo que en eso la ley y el derecho no ha avanzado a la misma velocidad que lo que ha avanzado la tecnología acaba de presentar el gobierno tras este golpe que ha resultado nuevamente otro escándalo que ponen titulares en todo el mundo a Ecuador esta gigantesca filtración de información que no es reciente esto ya lo sabíamos si usted entrar en Mercado Libre se le ofrecía allí por unos pocos dólares base de datos de una serie de instituciones públicas no hizo nada el gobierno tenía allí guardado un proyecto de ley para restringir me parece que se llama ley de protección de datos personales que no le llegó a enviar a la asamblea solamente tras la constatación hecha por nuevamente una entidad privada internacional recién ahora en Ecuador lo presentan el día de hoy ante la asamblea exacto los hechos le sobreponen a la realidad ya tenemos una tremenda experiencia en el Ecuador con el caso del australiano que estuvo de inquilino en Londres tanto tiempo y por supuesto que con Olaf Bindy no fue una excepción hemos visto que hay indicios severos de que hubo una especie de gestión del más alto nivel en la inteligencia artificial y en la ciberdata para penetrar en esta especie de pesquisa en el ojo del obispo que todo lo mira que en efecto es peligroso yo creo que el exceso es dañino yo creo que para protegerse de la inseguridad se ponen cámaras de vigilancia en todas las urbanizaciones en las calles el 911 funciona 24 horas al día pero también el exceso es peligroso fiscalizar espiar eso es un acto de voyeurismo para volver al patrón de la psiquiatría el gobierno chino que va liderando en este oscuro tenebroso tema con el reconocimiento facial que a través de una cámara en cualquier lugar de este país se tiene hasta el último dato de cada uno de sus ciudadanos ya no es solamente la huella digital ahora se lee el iris y algo más que el iris se lee el rostro y se nos tiene fichados a todo el mundo y por ese lado por supuesto yo creo que es también significativo el necesario momento de acompasar la la alta tecnología con la ética como dice Sabater por supuesto la ética no está para prohibir sino para decir haz esto haz lo otro no para prohibir yo creo que vivimos un tiempo de voyeurismo esa es la palabra psiquiátrica que quiero que quiero ratificar en esta conversación el voyeurismo es atisbar a escondidas la vida ajena e inclusive la íntima este voyeurismo político nos hace mucho daño porque entramos en una década en donde nuevamente una inquisición perversa hiper tecnológica está sobre los seres humanos ojalá bueno hemos hablado de muchas cosas doctor vega siempre un honor tenerle a usted pero volviendo al tema de la asamblea nacional esa actitud conservadora el anacronismo que está demostrando la superficialidad incluso en los diversos temas allí no entendemos que hacen los asesores de los legisladores para cuando se tratan temas tan delicados como los que se han tratado en la asamblea son poquísimos de excepción los legisladores que realmente tienen conocimiento de causa con un poquito de profundidad de los delicadísimos temas que están aprobando o desaprobando para el país ojalá decíamos luego de estas negras páginas que va escribiendo la asamblea hay alguna reacción por parte del gobierno nacional en los vetos que podrían darse yo recuerdo decir de los italianos que uno por uno los asambleístas de nuestra nomenclatura son buena gente pero como ente es realmente mala bestia ellos decían senatore buena gente senato mala bestia yo creo que así es en términos generales uno por uno hay muchos valores pero ya en el colegiado la madurez de una persona no es igual a la suma de la madurez de una entidad colegiada y la parte colegiada es la que realmente echamos de menos que tenga la madurez que exigen los tiempos un tema final doctor vega usted es rector de la universidad internacional nos ha comentado sobre dos interesantísimos programas que ofrecen en línea en alguna ocasión nos mencionó no sé si fue pública o privadamente que tenía la universidad internacional la intención de instalar un capítulo también o una extensión en la ciudad de cuenca como tienen otras provincias del país han progresado estos proyectos en efecto es una universidad muy dinámica me honro en presidirla estamos con una extensión en loja y guayaquil de largo tiempo la de guayaquil desde hace unos 10 años y loja desde hace 15 tiene una estupenda presencia en los dos lugares tenemos un centro científico en galápagos precisamente en la tierra en donde Darwin hiciera la impronta con su barco Beagle de alertar para la humanidad del fondo tanto marítimo como volcánico que tenían las islas tenemos convenios que están en plena marcha en el campo médico por ejemplo nos honra anticipar el hecho de que desde hace algunos meses estamos firmando convenio con el sistema de hospitales antinés de tanta presencia nacional gente de la más alta calificación técnica y profesional y gente ética a carta cabal y con una gestión excepcional tienen tres hospitales una en Cuenca otra en Loja y otra en Ambato vamos a hacer cursos de enfermería conjuntamente vamos a implementar un sistema de servicios integrados de salud en distintos sectores de las dos ciudades que necesitan hay un mercado insatisfecho en la ciudad de Cuenca por así llamarlo es evidente cada vez que se abren periodos de matrícula para citar una universidad de la cual usted fue rector que la conoce a fondo 18 mil candidatos para estudiantes en la universidad de Cuenca solamente una fracción de aproximadamente 3 mil pueden lograrlo así es en el caso de Quito no es de excepción en la universidad central se presentan 3 mil 500 postulaciones para medicina y solo hay un cupo para 350 personas en mi universidad en la internacional del Ecuador hay 350 peticiones de matrícula hemos hecho una criba muy intensa para que entren solo los que sean capaces los que tengan vocación y entran solo 50 de los 350 y de los 50 se gradúan 45 salvamos a la mayor parte trágico para la mayoría de la cultura ecuatoriana trágico eso también pasa en odontología y que es una profesión que necesita mucho se necesita muchas enfermeras lo que pasa es que tenemos que tener alternativas para una visión de mayor cobertura como usted dice por ejemplo con el sistema de hospitales santinés estamos también trabajando en ambato porque tiene un hospital maravilloso los colegas médicos de la clínica santinés original que cumplió 50 años tienen en ambato un hospital maravilloso vamos a hacer docencia y investigación conjuntamente con la facultad de medicina de la universidad internacional que mire para una cuña regional el decano de la facultad de medicina y ciencias de la salud y de la vida de la UID es un distinguido descendiente de Azuayos Bernardo Sandoval Córdoba los tres hermanos Sandoval Córdoba hijos del doctor Andrés de F. Córdoba son médicos y fundaron esa escuela dentro de la universidad que presido y es la única facultad de medicina que aprueba el ciento por ciento los exámenes de fin de carrera el noventa por ciento están con empleo de los que se gradúan y el ciento por ciento que aplican a posgrados en el extranjero califican creemos que es una universidad bandera a través de medicina en este caso y conviene que hagamos convenios vamos a hacerlo con los hospitales santinés en Quito en Cuenca y en Ambato no hemos pensado en fundar exactamente una extensión en Cuenca respeto mucho a la ciudad de Cuenca creo que está sin duda en manos de cuatro universidades propias de la región que con altos y bajos parte de la vida institucional sirven a la ciudad no he tenido en mente crear una extensión universitaria de la huida en Cuenca que es mi ciudad natal y respeto a mis universidades madre sin embargo actividad en distintos campos lo estamos haciendo este es uno de los ejemplos que acabo de mencionar sin embargo si es verdad que sin duda las universidades fueron perseguidas durante tanto tiempo y no han tenido tiempo de poder controvertar servicios de primera a la ciudadanía y nos hemos enfrascado en llenar papeles que nos obligan desde los organismos del estado 80% para llenar papeles y 20% para el desarrollo yo creo que si hay que autonalizarnos y pensar que tenemos que ofrecer una línea distinta de respuesta frente al estado y frente a la ciudadanía quisiéramos privilegiar también a nuestros oyentes doctor vega habíamos dicho que era la última pregunta le pasamos una pregunta del público le piden una opinión sobre la decisión de la corte constitucional de negar la solicitud de consulta de Iacu Pérez con los antecedentes que se han dado la recusación de uno de los jueces que mayor prestigio ha ganado en los últimos tiempos Rodrigo Ávila Santa María por sus argumentaciones justamente en las diversas decisiones en las que ha ido tomando él fue separado de la corte para tratar este tema y otros dos jueces que fueron recusados por Iacu Pérez fueron parte de quienes decidieron lo dicho su opinión solicitada desde el público a través de redes sociales abominable Gustavo abominable que un país que necesita defender el agua que necesita defender la naturaleza que no puede caer en la misma trama que pasó con Sudáfrica cuando se empezó a explotar los diamantes que le volvió un país imposible de manejar racista hoy Johannesburgo ya que usted trae el tema tiene 3-4 meses al año literalmente sin agua y la ciudad del cabo es igual dos ciudades que padecen de falta de agua y sin embargo es la primera nación en el mundo en producción de diamantes el mercado lo llevan en Londres y en Ámsterdam pero en la producción de diamantes es Sudáfrica y ha pasado un San Quintín no está realmente la corte constitucional a través de su mayoría en este caso obrando con sabiduría frente al futuro ya cometió un latrocinio frente a Yasuní perforar el Yasuní fue una perversidad un crimen contra lesa naturaleza yo creo que la presión de las mineras es muy fuerte sin duda yo creo que también la presión de que este país no tiene suficiente base económica ahora una vez que el petróleo colapsó pues por tanto las mineras son una especie de alcancía caja grande y caja chica para el gobierno para proteger a su burocracia que no se encoge y que sigue gastando en demasía y por tanto la minería no sigue siendo solamente una posición de futuro ante el país sino sigue siendo una especie de alcancía de caja chica y caja fuerte para los gastos que tenga el gobierno el gobierno finalmente no está en contra del proceso de minería está apoyándolo y creo yo que lo que ha hecho la corte es un crimen contra esa naturaleza tiene que seguirse trabajando en una línea permanente de activismo para lograr cambios en la mentalidad de la gente muchas gracias por su presencia gracias Gustavo declaraciones del doctor Gustavo Vega rector de la universidad internacional del ecuador fue presidente del consejo nacional electoral transitorio nos denunciamos nos vemos por su presencia ha costado en una fase un minuto para el primer de las obras